Ya no soy el que tú amas pero soy el que llora cada hora al recordar cuando juntos nos miramos sin hablar por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy otros labios ya te dan felicidad mas en mi siempre serás la eternidad caminando por el viejo boulevard Chiquilina, oh, oh, Chiquilina, oh, oh, el destino es así Y te alejas y me dejas chiquilina sin tu amor Ya no soy al que peleabas por jugar y celabas tiernamente sin cesar con tu idioma tan distinto al decir caminemos por el viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero hoy otros brazos ya te dan intimidad mas en mi siempre serás la eternidad por las calles de aquel viejo boulevard Chiquilina, oh, 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 Chiquilina, oh, 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 oh sin tu amor La, la, la... La, la, la... El destino es así La, la, la... La, 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 la. ¡Te lo dije!